PlanB.com.ar Somos Otra Cosa Escuchamos de fondo un poco de corrosión Y ya estamos en vivo con los chicos Vamos a hacer pruebas de micrófonos Hola chicos ¿Qué tal? Buenas noches ¿Se escucha bien? Esa voz toscana El señor Esteban Toñato ¿Cómo le va señor Esteban Toñato? ¿Cómo le va? Don Indio Don Indio Don Indio Bueno, acá estamos con la gente de Corrosión Black Oil Porque hay que mencionar la Black Oil Para que quede bien pronunciado Black Oil, así que saludos a ustedes Nos van a contar un poquito de cómo es Nos van a contar un poquito de la banda No sé qué quiere empezar a hablar Se van a presentar más o menos Y nos van a contar un poquito de quiénes son los integrantes Y cómo es el tema de la banda y todo Bueno Antes que nada, buenas noches a todos Acá estamos con algunos problemitas de retorno Te contamos la gente que estamos renegando Con el auricular de viejo que no escucha Ah, ya no me escucha Bueno Ah, qué decir Somos una banda de entretado joven Con gente grande Que se formó ya hace un año y medio aproximadamente Sí Y bueno Un grupo de amigos O no tan amigos Por ahí que veníamos Distintos rumpos Y que fuimos unidos justamente por esto Que es el rock and roll Unidos por el rock and roll Y qué pasó Han venido borrachos los chicos Le tengo que contar Tenemos un problema de retorno Ya lo vamos a recuperar Si no me recupera ¿Qué pasa? Pará ¿Estás saliendo de este? Está saliendo todo al aire Todo lo que le decía Está de breve No, lo que pasa es que no tengo retorno Ah, claro Y enchufe en todos los huequitos Que contré El auricular y no Es muy difícil hablar con toda la gente Manoteando al lado tuyo Claro Por eso Es muy pornográfico No, no Es muy raro, boludo No es que estemos borrachos Ni mucho menos Bueno, vamos a arrancar de nuevo Dale, dale Ayúdame con un poquito de música En el fondo Así un poco romántico Dale, dale Dale, dale Sí, es que bueno Somos una banda Que ya tiene un tiempito Tocando acá en nuestra zona La idea en un principio Ahora más que todo Hacer un estilo Tirando al country Así nos juntamos La primera vez con Chapa Y bueno, después Por los ideales Y las influencias musicales De cada uno Fuimos aportando Distintos granitos de arena Para que haya una fusión grande Dentro de la banda Con temas Desde blues Hard rock Hay algo en country Hay de todo un poquito La verdad que Los cuatro Estamos muy felices Porque tuvimos un impasse Muy grande Fuera de lo que es el rock Y podernos juntar Podernos hacer lo que nos gusta Tirar más o menos Todos para el mismo lado Y ser un grupo unido Está muy bueno Sí, a mí me parece bien Que está buenísimo Porque las bandas Vuelvan a las raíces Como era antes Digamos A esas juntas de amigos Y buscar el profesionalismo ¿Vamos a escuchar Un termite entero de este? A ver si Un latino A ver ¿Qué es? Love Go Barbaro Escuchamos un poco De Corrosion Barbaro La Biblia Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, me gusta que me interrumpa. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Te aturde? ¿Te aturde? ¿Te aturde? ¿Te aturde? ¿Vos aparte venís cansado, tenés tiempo justo? ¿Vos tenés que venir ese tiempo y aprovecharlo, explotarlo al máximo? Seguro, seguro, porque todos tenemos obligaciones, todos venimos cansados del trabajo y todos todavía nos tenemos que bañar, comer, todo esto. Estamos hablando de la gente que estamos hablando de la gente. Vamos a escuchar un poquito más de la gente de Corroso en hace... la gente también escucha un poco aparte de lo que estamos contando, que va a quedar bastante interesante. Así que vamos a escuchar algo, a ver qué tenemos acá para los chicos. Gracias. 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 Un poquito el micrófono porque se escucha bajita. Escucho Erick. No sé. Erick Brokovich. Que no conoce nadie. Para hacerme el que go. No sé. No. 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 Ocho. No. Dejamos a ver. Le he escuchado. Algarosatv. Bueno. ¿Volga? A specializar de estar aquí en la música. V Suzuki. Yo�, élashb. A saludo. Hala. Las bandas que me gustan y no conoce nadie. Como acuerdo sado. Es cierto, sí. festival de la música. Che, y tiene pensado, mejor dicho tiene pensado, no, está el proyecto de grabar un segundo demo, un segundo disco o regrabar este nuevo Y estamos trabajando, justo hoy venimos del ensayo y ya tenemos más o menos cuatro temas vistos Claro Y tenemos pendiente la grabación del concurso de allá en Colonia Carulla que organizó el MUNI Y bueno, estamos trabajando, o sea, tuvimos un impas por un accidente acá del guitarrista Se corta el dedo Se corta el dedo, literalmente Si, si, eso no es el chiste No, no, no pasa, no, se me cortó de la tona Eh, así que bueno, eso nos demoró un poco los tiempos, pero ya, eh, estamos, estamos, estamos encaminados Y van a ser seis temas más que se van a sumar los ocho que tenemos grabados ya en Long Gone Y después veremos si armamos un solo disco, bueno, dos grabaciones o nos separamos Eh, pero muy, muy felices, o sea, que en dos años podamos entrar en dos estudios de grabaciones Eh, hacer temas nuestros, vamos a llegar a diez temas propios compuestos por nosotros Que no es poca cosa, porque recién me quedó un poquito de decir el tema de los ensayos Si no lo tomamos con seriedad esa hora y media, está frito Porque en esa hora y media, eh, componemos O sea, el chapa trae una idea y yo tengo que sacar lo que se me va a ocurrir del bajo Está bien, después, bueno, retocamos en la semana, pero, eh, es fundamental Tanto para Corrosión como para todas las bandas, eh, locales Que, eh, tenemos que remarla como locos para poder, eh, llegar más que todos los temas propios Que, eh, uno siempre defiende y saca pecho un poquito No porque no nos gusten los cobres, más, a mi me encanta hacer cover Y respeto al cien por cien las bandas que hacen cover Pero uno saca poco pecho con los, con los temas propios Por, por el laburo que lleva, pulir, hacer, eh, y terminar un tema, un tema propio, ¿no? Y cambiar, cambiar algunas cosas al próximo ensayo Sí Porque viene uno y dice, no, esta parte no me gustaba, para, lo vamos a cambiar Y, y, pero es tiempo después en cambiar una introducción, un estrofo, un estribillo Y, 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 y han logrado muchas cosas como decía recién en, en el hecho de los dos años Pero también es raro, eh, porque en dos años hay bandas que están, no sé, cinco, seis años Y todavía no graban un disco porque se, no se logra el complemento, digamos Sí, sí, sí En el de lograr, lograr la unificación de la banda, o sea, que ya llega un feeling en la banda Que directamente viene uno, che, no puede ser Eso es parte, eso es parte del respeto, es parte del, 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 del silencio de, de cada uno De la responsabilidad, eso es parte del respeto Si, che, papá viene con una idea, eh, yo no se la puedo cambiar de una Si yo pongo otra idea, no, para, lo dejemos para otro tema Eh, entonces yo, cada, cada parte tiene, tiene su respeto entre sí Y lo bueno también es la, en la mente abierta también Porque muchas veces se, se confunde, creo que se, se, se confunde la, 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 o se mezcla el hecho de que uno, a lo mejor cuando uno es más grave Es grande, tiene otras responsabilidades, con su familia y todo Suele confundirse con que uno es más cerrado también Porque ya tiene las cosas más claras En realidad, ustedes tienen, son todos, cada uno con su familia y todo Y a la vez, son muy abiertos al criterio, porque al lograr fusionar Cada uno tiene un paro distinto de la música, dentro del rock Y, y tan abierto a que viene uno y le propone algo, y puede ser una balada y bueno, vamos Y hace algo más duro, algo Esteban no deje, no quiere que haga balada No, si yo tengo una balada y vos no me dejes Lo que pasa es que algún día va a ser el cabanero de motorgear y no va a salir Yo soy contra la bala No, no, pero, por eso, la, la base, la base, como dice el viejo, es el respeto Hay temas, Long Gone, nunca le gustó al viejo Y, al final medio que le encuadró, pero lo hizo, y lo hizo con ganas Y le salió bárbaro porque, porque respetó la idea de chapa, y a mi que me gustó, y a Gaby también le gustó Entonces, no dijo, no, yo no lo toco Eso es una balada El viejo salió Long Gone, viejo ¿Vos nunca tuiteces? No, de verdad, dije que era un tema infantil Acaba llegando mensajitos Mentira indio, le decíamos Bon Jovi cuando estaba en Cruzado, porque jamás cargaba su equipo Dice, Coco, te mando salud No Gracias, hermano amigo, te quiero mucho Osea, son los padres, yo estoy teniendo todo esto Yo soy un Nexo Lo tienen, bueno, le dije mucho realmente Bueno chicos Gracias por haber venido Gracias por la onda, yo se que estaban ensayando hoy día Vale, creo que estaban ensayando, ¿verdad que dije? Si, sí, sí Estaban ensayando hoy día Bueno, estaba acá cerquita, así que se hicieron un llegue para compartir esto Así que la verdad que le agradezco mucho la buena onda Se apuesta mucho la banda porque tiene un futuro que está muy copado Y bueno, ya vienen este año, seguramente van a tener más fechas Así que va a haber más para recorrer Ya saben, tienen un YouTube, tienen una página de Facebook Sí, sí, bueno, en Facebook nos pueden encontrar como Corrosión Black Oil Corrosión Black Oil Y en YouTube también está nuestro canal, hay algunos videos Nosotros también queremos agradecer a vos, Indio, a FM Plan B Por apoyar, no solo a nosotros, a las bandas locales Y bueno, fundamentalmente en nombre de todos los integrantes de Corrosión, a la familia Nuestras mujeres, nuestros hijos, nos bancan a muerte en esto Y son el pilar principal, ¿no? Fundamental Y que si no, no llegan hoy a casa Si no comen a abuelos y todo saludo Y la verdad que son todos, son todos casados, todos tienen su familia Y es todo, o sea, es una responsabilidad más la banda Sí, 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 algo muy lindo que, bueno, como todo Lleva esfuerzo, dedicación y esfuerzo de quienes serían los terceros que es nuestra familia Porque, por ejemplo, normalmente se hallamos en casa y, bueno, tienen que irse a otra habitación Encerrarse y ya hace dos años y se la bancan O un chapa que deja su familia o el viejo que deja su familia por una o dos horas Es un acuerdo mutuo y, bueno, gracias a todos ellos Por bancarnos, ¿no? Sí, lo agradece, pero después a la hora de actuar en algún lado, está haciendo un show Y luego, les gusta, y van y escuchan Y sí, sí, porque es evidente Te sentí orgulloso desde, a lo mejor en media hora, en cuarenta o una hora Te sentí orgulloso de haber dejado tanto tiempo Claro, es la vocación Ellos son parte de corrupción, obviamente, o sea, porque son Se sienten, se sienten los mismos, mujeres, hijos, las mujeres, los chicos también Es su banda, o sea, bueno, de nuevo lo agradecemos Nos presentamos un poquito por ahí, para el que no nos conoce en el indie Ya nos saludamos Bueno, está César Jaime, Chapita, que es quien canta Chapita, ya vi Chapita La guitarra La culpa es de coco, el medio al pie Sí, sí, el Gaby Rojo, que no lo dejaron venir hoy Hablando de las bondades de la familia Bueno, él no está tan bien No, la mentira Tenía un viaje mañana Hoy le mando un mensaje, viste, medio duro El Gachis con el palo en el piso, viste, limpiando Pero, qué joda, Gaby Bueno, el que falta una nota de esta, se tiene que bancar, viste Sí, sí, es que al fin Tenemos acá nuestro palo borracho Ese, ese árbol de 200 años, viste, que siempre está ahí firme The Legends Yo aprendí a tocar con los gris, la batería, viste Y hasta que me di cuenta que... Pero con los Beatles, o sea, con ellos Claro, yo ponía un winco y mirá de cuántos años estamos hablando Entonces yo ponía, tocaba, tocaba al lado de Beatles y el disco, el disco, el disco, el disco Y más o menos me di cuenta que el Cinco Están para mí No se ríen Es uno de los peores bateristas del mundo